Hola a todos, soy de M&M y aquí volvemos a cargar con Startup Panic Bueno, voy a bajarme un poquito el volumen para mí Una empresa de lencería, vamos a decir que no Que rechazamos la oferta, ¿vale? No me quiero centrar en la lencería No hay ningún problema, pero bueno No creo que sea lo mejor una startup con lencería Vale, función, uh Mantiene una función aquí, de un tío solo Vamos a buscar una que podamos hacer cuatro Tres personas, también sería interesante Cuatro personas, cuatro personas Demos Hombre, yo creo que los juegos a días de hoy deberían tener una demo Así que vamos a tirar por el tema de las demos, ¿vale? 24, mira No sé si voy a tirar por el tema de las demos Bueno, esto es muy poco Esta vale ochenta y pico mil Un chat en grupo estaría interesante Estos son cinco, ¿vale? Y aparte vale mucha pasta Vamos a tirar por aquí, ¿vale? Son ocho mil cuatrocientos No está mal Recomendamos Ponemos estos tres Vale, vamos a poner como siempre un treinta y pico por ciento Y luego tanteamos Por ejemplo, de tecnología hay mucho Porque tenemos una tía que es muy buena en tecnología Bajamos un poquito aquí Vale, lo dejamos así bastante igualado Y vamos a volver a hacer que esta funcione Esto no puede ser Que el registro no falle No puede ser Venga, ponemos este aquí Aquí creo que habíamos sacado un diez Diría Mandamos a ese ¿Quién nos queda? Vale, quedamos nosotros Vamos a hacer una formación Por ejemplo, en tema uso Que creo que es la segunda Uso Vale Bueno, gastamos un poquito de dinero Pero bueno, ¿a poco hay problema? Cobramos nueve mil y pico al mes Aparte con las funciones que vamos a hacer Seguramente cobremos un poquito más Igualmente deberíamos hacer algún tipo de encargo Características Tenemos cinco puntitos Aún no podemos hacer nada Pero en breve sí Tienda de muebles Esto que es casi casi lo mismo, ¿no? Las que ya teníamos compradas Siguien estando compradas Perfecto Luego ya iremos también mejorando un poco la oficina Vale, esta gente va bastante rápida Ahora cobramos los nueve mil y pico Perfecto Vamos a acercar un poquito lo que es la oficina, ¿no? Se vea más de cerca Aquí tenemos como un apartado de fun Un apartado como parece con una pizarra de preparación, ¿no? El gato que sale por ahí Vale, el registro ya sabemos que vamos a sacar un de esto Vale, para el último lanzamiento Quieren hacer una cena de empresa Siete mil y pico Vale Vale, igual ¿Me vas a pillar algún encargo? Si puede ser De una persona sola Ah, tenemos a dos Vamos a pillar un encargo de dos personas Entonces Darán un poquito más de dinero, ¿no? Diecisiete mil Ponme estos dos Venga, tiramos por ahí Ah, es verdad, caray Ya tenemos seis personas currando Es verdad, no me acordaba yo de eso Podríamos haber pillado entonces una de cinco Y haber tirado por los videojuegos Es verdad, no me acordaba Bueno, ahora cobramos diecisiete mil Perfecto Función de diez Mira, ¿quién es la Shadi esta? Vale, esta, ¿no? La Shadi Vale, cinco puntitos nos han dado De puta madre para arriba ¿Cómo va mi gente? Tú Vete a estas vacaciones Tú Vete a estas Tú Vete a estas Vale, vosotros estáis trabajando en el desarrollo Vale, confirmamos un puntito más Vale, ya tenemos aquí una característica nueva Siete puntos Coste de vacaciones Venga, vamos a bajar el coste de las vacaciones Vale, pero vamos a investigar cosas nuevas El algoritmo Y la documentación Me tienen que volver dos Vale Venga, la sacamos de diez La motivación la tienen alta Podríamos mandar a este de vacaciones así Vale, tenemos cuatro Joder, tío Ya me están puteando Dios, nos llevamos veintinueve mil, eh Al mes Nos acabamos de llevar veintinueve mil Vale Vamos a hacer proyecto de una función Como podría ser el tema de las demos O hasta esta, eh Edición de vídeos Vale, esto lo tenemos que estudiar Aquí serían cuatro Por aquí, ¿cuántos son? Cinco Cinco Vamos a tirar por el tema de las demos Veinticuatro mil Es pasta, pero bueno Como siempre Igualo primero a treinta Y luego tanteo un poco ¿Vale, chicos? Vale, lo dejamos así Todo igualado Pero luego si no ya tantearemos ¿Vale? Y tiraremos por un sitio y para el otro Nos queda alguien sin hacer nada Vale, la malla Han venido estos dos Ahora mismo Tienen bastante motivación, la verdad A ver, ¿me ha escrito alguien? Vale Y a ver si me ha escrito y la vecina Que a veces se me quejan Porque una investigación Estadísticas recomendadas Hacerme un encargo De dos personas Por ejemplo, en este mismo Ponemos estos dos Venga Tenemos a todo el mundo currando Perfecto Nos van a dar bastante dinerillo Este está en cero Lo veis, ¿no? Nosotros somos el primero 46% Ya hemos superado a Gilbert Bueno No ha salido mal Pero tampoco ha salido bien del todo 49.000 Y estos aún van por la mitad Vamos a hacer otro encargo Si yo sería de dos personas Pero no hay nadie Puntación de 10 Mandamos a este Vale, perfecto Y aún nos queda uno Vale, 4 Y 4 y 4,6 Perfecto Vamos a cobrar aquí un poquito de dinero Mientras estamos acabando el tema de las demos Voy a darle velocidad a tope Nos vamos a llevar bastante dinerillo Entonces no sé si contratar a alguien más Nos interesaría Perfecto De 10 Aflojamos un poco ¿Quién es el que se nos ha quedado parado? Motivación Venga, vete a unas vacaciones Vale, las demos 8,3 Perfecto Podría haber sido mejor Pero bueno No está mal Vale 30 y pico mil al mes Ah Bueno Nos toca pagar el rescate Espera, te lo voy a poner en uno Vale Tú te vas a dar unas vacaciones Con estas estás Cubierta Tú te vas a dar unas vacaciones Igual Tú te vas a dar unas vacaciones Si estás cubierta de todo Tú te vas a dar unas vacaciones De 40 y pico Aunque es No sobre Vale Tenemos otra la plantilla de vacaciones 86 mil Aquí estamos 5 personas 5 personas 4 personas ¿Hay alguna de 3? Vale De 3 ya no tenemos nada ¿No? Ya todos son de 5 Vamos a hacer una contratación Esta de empleados No, perdón Eh Contratación 20 mil Eso es mucha pasta Vamos a gastarnos 5 mil ¿Dónde está mi contratación, chicos? Hombre, este es bueno 7 mil y pico cobra Es pasta Pero bueno Este es bueno El George Este es bueno 497 No tiene nada de uso Este está bien Pero desde el estético No tiene nada, tío Idiota Altas probabilidades De que lo secuestre Bueno Vamos a contratar a este Aunque se pague una pasta Ya es un tío que no tenemos Ni que formar Ni nada Y encima Le vamos a autoponer El sueldo, ¿vale? Ahora mismo ¿Cuántos empleados tengo? No me sale en ningún sitio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 empleados ¿A este qué le pasa Que se queja? 7 empleados A ver Lo suyo Si voy a contratar A otro empleado De 5 mil Y tener 8 Y desbloquear Un par de funciones Ya del tirón Pim, pam Dos funciones Vale, quiero ir adelantando Un poco Necesito que haber también Que aún queda En la serie Pero que necesito Adelantarla, ¿vale? No Vale, decir Un poco Ir un poco A saco Vale, a ver A quién podemos contratar Ya voy a mirar Solo el dinero Qué pena, tío Qué pena Que haya gente tan mala Vale Es esta, ¿no? Pero lo primero que voy a hacer Le va a ser una formación Una formación En uso Vale, tenemos 4 aquí Vamos a pillar un proyecto De 4 O hasta hay 5, ¿eh? Podríamos pillarlo Como la otra se está formando 24 mil Estas son 32 mil Plataformas de retransmisión Que en esta función Los usuarios Podrán retransmitir Sus partidas De forma rápida y sencilla ¿Vale? Almacenamiento en la nube Vamos a darle almacenamiento En la nube ¿What? Ah, que es de 5, loco Y tenemos 4 Vale, pues entonces no podemos Vamos a hacer este Vale Vale Tenemos que bajar un poco la tecnología Subir el uso Perfecto Tiramos con estos por ahí Vale Nada No hacemos nada Vale, tenemos 1, 2, 3 Y nos falta la que se está formando Vale Perfecto Ya viene 12 Me gusta Evi, ¿cómo vienes? 90 Perfecto Pues venga, otra función nueva De 4 Creo que esta es de 4 ¿Qué tenemos? Esa de 4 Y esa es de 5, ¿no? 5, 5 5, 5 Pues venga Sacarme esta de 4 Recomendaciones de amigos Eso es bueno Aparte no vale mucha pasta Venga, bajamos un puntito aquí Vamos a dejar así tal cual Ahora estamos sacando 2 funciones Muy importante A ver si más o menos salen bastante Word Y luego cuando me acaben las funciones Podríamos esperarnos y hacer una Una paciencia en grupo Cobramos bastante pasta Cobramos 23.000 Estamos, si os fijáis Ya le sacamos un 10% a este En cualquier momento nos viene Y nos joden esto Que lo sepáis Yo no estoy haciendo Ninguna campaña de publicidad Primera que tienes que mandar Gente, mira Faltaría un poco de uso aquí Pero bueno Un 8,9 No está mal Hostia, me piden 11k's ¿Eh? Bueno, va Pues de puta, ¿eh? Mira, que me acaben esta Y los mandamos a todos Formación en grupo O sea, perdón Vacaciones en grupo Uf Vale Más que vacaciones en grupo Espérate Lo voy a hacer manual Lo voy a hacer manual Y ya está Perdón Esto está trabajando En el desarrollo Vete, vete también unos días Vete solo 10 Vete 10 Pero bueno Que tampoco haría falta Vale Perfecto Confirmamos que se quedó Unos días más Hemos cobrado Tenemos 75.000 A ver cómo sale esta 9,1 No está mal Firolaes Muchísimas gracias Si estás viendo este capítulo Gracias por suscribirte Si no lo estás viendo Pues nada Espero que te guste Por el vídeo que te hayas suscrito Y que te guste mi canal Y a todos los demás Es lo mismo Suscribiros Si estáis viendo el vídeo Y no estáis suscritos ¿Qué estáis esperando? Que encima tenemos Sorteo navideño Chavales 60 eurazos Por y para vosotros Este que quiere Vete a tomar por Nos da un pastizal Por un 16% No es mucho A ver Que luego me meten obligaciones ¿Sabes? Voy a tomar por culo Con las obligaciones Vale, ya no me ha acabado Vale, espera Tú Vete esto Tú Vete lo mismo Tú Vete mejor esto Por la pasta que vale Y tú Vete mejor esto Vale Venga Vamos a esperar a que vengan Vale Ya me han venido Tres Cuatro Y cinco Y seis Vale Ya tenemos Suficientes para hacer Una función nueva Esta sería de cuatro Y esta de cuatro Hombre Podríamos intentar Tirar por aquí ¿No? Por el tema de los cuatro Aparte No valen tanto dinerito Vale Aquí intentamos Estudiar cosas Ah Duele Venga Vamos a tirar por el tema Saltaría la M La M es de las buenas aquí ¿Qué nos da? Entusiasta de los juegos Vale Igual Tiramos por estos Vamos a tirar así tal cual Y los que no estén haciendo nada Los vamos a poner a formarse Tenemos dineritos Así que se vayan formando Que vayan mejorando Bueno No me ha molado mucho Lo que he hecho A ver No voy a dar el teléfono A todo el mundo Y más cuando ya tienes Tu empresa y tal Yo que sé Eh Se me ha escapado esta Tú Formarte chica Venga Una formación de estas Por ejemplo Si me había colado uno Vale Esta también ha vuelto Y esta también ha vuelto Vale Han vuelto dos Vale Enganchamos a esta misma ¿Cómo vas? Pues venga Te lo giro mismo ¿Y tú cómo vas? Venga Una de uso Perfecto Nos gastamos un poquito de dinero Vamos a darle leña al Monomix A ver si nos sale bien Esta la función Le sacamos bastante cuota de mercado Yo creo que cuando lleguemos a este Consigo un 65% Emma Emma Vale Vale Subimos el sueldo Me toca la polla Tener que subir el sueldo Pero bueno Y si va a ir aquí Albert Industries Si no tiene dinero Bueno si Representa que rico el tío Verdad Que mierda que mierda ¿no? Que mierda ¿no? ¿Me va a contratar a Darcy? Vale a ver Darcy A ver Subimos el sueldo Automáticamente Pero A tirar por uso Pero ya Venga Vamos a hacer unas vacaciones En ese grupo Vale Y estas En vez de en grupo Pues las mandamos Solitarias Perfecto Pues venga Le damos caña Dinero tenemos Unos días más Hijos de puta Los piratas Tío Lo que no sé Es cuántos empleados Tengo yo ahora mismo Mejorar oficina Va Solo dos puntos No ha subido Vale Darcy Del tirón A otra formación Vale Los tenemos a todos motivados Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una revisión Bueno a ver Que tal Así Vale a ver Formatría Y tú Maya Formate también En estética Eh Se me ha quedado uno por ahí Espera Lo jamos Hanna Montana Formate En uso ¿Cómo vas tú? Uy que mala eres Tío Perfecto Todos están trabajando Menos esos 32.000 Es dinerito A ver Cómo vamos En tema funciones Vale Que me mejoren esa Sabes No podemos tener Así funciones tan malas En tecnología Hay que superar esa Pero por lo demás Vamos bastante guays También habría que Investigar un poco Ahora vamos a intentar Ir abriendo Todo lo que podamos Check in Edición de vídeos Vale Vale Esto de aquí No es muy caro A ver Vale pasta Pero no No es que sea muy caro Pero vamos también Tirarle Bueno 12 Ya empieza a ser Ya empiezan a ser Un poco peores Vamos a darle también Un Una de uso Poquito a poco Vamos haciendo que mejore Nuestro personal A la par Vale Tenemos 51.000 Nos acabamos de llevar 24.000 más El almacenamiento Este Ahora que mejore un poco Vale Perfecto Y esta Vale Me da una formación De que De uso Y tú Igual Hazme una formación De publicidad Bueno Un 9,5 Aceptable ¿No? Me da la Perfecto Contratamos también A Calum A ver Cómo nos viene Calum Algunas cosas Es buenísimo Usi estético Pero tecnología Es malísimo Chaval A formarte Hanna Vamos a mandar La piñada de vacaciones ¿Cómo estás? Venga 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 Tú te vas a ir A esta También va Tú te vas a ir A esta Y tú Te vas a ir A esta Si estáis todos A 100% Vale Venga Extiende las vacaciones Venga Mierda Pues no tenemos Trabajo con este Bueno A ver A ver A Calum Primero Como llega La tecnología Fuera La Darcy La vamos a mandar De vacaciones Vale ¿Me llegan? Joder Uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Ya tenemos Nuestros cuantos Aquí Qué malo Tío Es este pavo A ver No me sube Una mierda Vale Vamos a tirar Ocho mil y pico No es mucha pasta Un check-in Vamos a poner El tema De los hashtags Venga Recomendamos Y mandamos Venga Así tal cual Bueno Ya empiezan a ser gente Más razonable Más buena El tema es ¿Cuántos tengo? Espérate Podría coger una función Por ejemplo De cuatro No esto es de cinco A ver Una Dos Tres Cuatro Serían cuatro Los que tengo Mira Podríamos intentar Hacer esta Cuatro de cuatro Perfecto Vale Tiramos por aquí Vale Y tenemos a todo el mundo currando ¿Vale? Qué malo es tío Vale Pues vamos a dejar el capítulo Por aquí chicos ¿Vale? Yo creo que es un buen momento Para dejar el capítulo Y luego ya veremos En el próximo A ver cómo van Las nuevas funciones ¿Vale? Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo De The Start Y hasta luego Chao chao